¿Te gusta solo o con cebolla? Vale, no me hables. Cuando alguien muere, no puede volver, ¿a que no? Eso es lo que yo creía. ¿Te refieres a alguien en concreto? Creerás que estoy loca. Ya, pues puede que tengan que encerrarnos a los dos. ¿Le has visto? He visto a alguien. Podría ser tu ado padrino. Eric no ha vuelto por mí. Ya no puede ser mi amigo porque yo estoy viva. ¿Te acompaño a casa? No me ha vuelto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!